En la plenaria del día de hoy, de la mañana, contamos con la presencia de un profesor Roberto Quezada de la Guamistapalapa. Todos vemos que uno de los grandes ejemplos matemáticos en México es la Guamistapalapa. Ahí se genera una parte importante de la matemática que se hace en México. Bueno, pues el doctor Roberto Quezada incluso está a cargo del Departamento de Hematemáticas de la Guamistapalapa y pertenece al área de análisis. Bueno, pues ha dirigido tesis doctorales de varios alumnos en la Guamistapalapa y tiene un trabajo importante de investigación científica. Le damos la bienvenida a Roberto Quezada, que nos hablará hoy de Semi-Grupos Cuánticos de Marcos Están. Gracias, David. Gracias a la invitación de la comunicación. Yo voy a hablar sobre este tema, pero me gustaría hacer una introducción porque creo que no es necesario temas un poco diferentes. No es exactamente la biología, es análisis, pero hay una cierta motivación para hacer para estos trabajos, para este tema, unir de física, de física albóntica. Entonces, con introducción a mi plática y introducción también a algunas de las prácticas que estarán en esta mañana en la sesión de análisis y arqueológica. Quiero hacer una pequeña introducción, entonces, también cambiar el archivo. La pequeña introducción es un modelo, es un modelo matemático para describir ciertos tipos de fenomenos naturales, específicamente para describir fenomenos naturales, que ocurren escalas muy pequeñas. Y voy a tratar de describir algunos aspectos de este modelo, esencialmente, voy a hablar de dos postulados, que un poquito también permitirán introducir la tecnología que va a aparecer en mi plática y algunos, algunos conceptos de que es importante. Entonces, un sistema cuántico es escrito vitalmente por un estado y un estado, un estado, un sistema cuántico, un sistema cuántico, un sistema cuántico, se inscribe, es un elemento, es un operador, que aquí no es escrito, pero se necesita el elemento de H. Aquí estoy pensando que H es un espacio definido, separable, y en el elemento de H es el espacio de separadores de transafinidad. Entonces, un estado, es un operador, o matriz de densidad, es un operador de transafinidad, con transafinidad, con transafinidad, que además es positivo. Con este operador uno puede describir todas las, totalmente un sistema cuántico. Este es específico, es uno de los postulados de la mecánica cuántica, que un sistema se inscribe totalmente por un estado. Entonces, un espacio importante que va a aparecer aquí es, este que es el espacio de los operadores de transafinidad, se va a aparecer aquí con frenos separados. Bueno, esta es una anotación que va a estar apareciendo en el y en el plato temporal que hay en otros. Con este, con este, con este, con este símbolo, voy a devotar un operador, que es un operador de handgunio, que actúa de la siguiente manera, sobre un, sobre un vector w, este, este operador actúa haciendo el punto interno de w, w, y, este es un escalar, multiplicándolo por el vector que está de este lado. Esta es la manera que actúa. Este, es un operador de handgunio, que llamamos, usando el cosombre del proyector. Entonces, en el caso cuando teníamos proyectores de este estilo, estos resultan ser estados, y son los que se llaman estados puros del sistema. en cuanto se puede, se puede identificar al Estado, con el vector, con el mismo vector, con el mismo vector, en cuanto sea simplemente en el física. Entonces, ¿qué le va a ser el ecosistema, en un sistema cuántico que se describe totalmente como el Estado? Hay una ley dinámica, Este es otro de los costumados a la media cuántica. Es una ley dinámica y es la ecuación de Schrodinger. ¿Qué dice cómo evolucionan los estados? ¿Cómo se mueven con el tiempo? Se mueven de acuerdo con esta ecuación. Donde aquí es un estado que depende del tiempo y H es un operador autoajunto que se llama el jamitomiano del sistema. Usualmente, este operador está asociado con la energía del sistema. Entonces, esta ecuación Schrodinger tiene un aspecto, si alguien conoce la ecuación Schrodinger, tiene un aspecto extraño porque no está apareciendo aquí en la plaseada y eso está en la recomendación que se llama de Einstein. La ecuación Schrodinger es una cosa común como esto. Aparece aquí en la plaseada. Hay una cierta prisión que puede depender muchísimo de la prisión, aplicándose a la disciplina. Si usted está en un espacio, en un L2, que puede depender de los estudios de la Iglesia. Si usted está en un espacio, Y esta es la forma y de la que solamente aparece el proceso de la Iglesia. La diferencia por la organización que tengo aquí es que el gobierno estarse describiendo directamente a la prisión de Bogotá, sería el rector. El rector sería correspondiente con un, ¿verdad? ¿Verdad? Y un Estado pudo asociado. El rector sería éste. La diferencia es que está en otra representación. ¿Verdad? No estamos describiendo la emoción del rector, sino la emoción de un Estado, ¿verdad? No o sea, no. Pero no lo creo. Y la diferencia es la misma. Solo quiere decir que es una forma equivalente. Otro postulado es que, bueno, las cantidades que se pueden medir, como energía, como oposición, o digamos, se representan los empleadores actuales, y esas cantidades se llaman observables. Y hay una r regla, la regla de Bogotá, que dice cómo se calcula el valor desesperado, el valor desesperado, cuando el sistema se encuentra en un estado, por ejemplo, si tiene un valor desesperado, es un valor desesperado que es un valor desesperado, es un valor desesperado, es un valor desesperado, es un valor desesperado, por ejemplo, si uno tiene un carnetoniano y tiene un vector propio, digamos que es un carnetoniano como este, y tiene un vector propio asociado con un valor propio en la mula, y uno cambia, uno quiere calcular cuál es el valor desesperado de este hamiltoniano cuando el sistema se encuentra en este estado, pues se hace el cálculo de esta traza, y esta traza no se puede hacer solamente este bloque interno, si suponemos que el vector propio tiene un valor nómino, aquí tenemos lambda, y esto se interpreta como que la energía del sistema, en este estado, en este estado, es quizá en el plano, uno de los otros, por ejemplo, en el plano. Bueno, estos son algunos de los postulados, no voy a ir más allá, es una conclusión nada más. Entonces, ¿qué voy a hacer en esta tarea? ¿Qué es lo que me gustaría hacer? Me gustaría decidir discutir un poco las razones en el cuadro del mapa, especialmente estos, los que se llaman standard, y mostrar cómo es posible construir una clase grande de estos, de subgrupos, completar los ciertos espacios. Básicamente es eso. Es algo que tiene mucho que ver con la psicología, porque aparece, aparecen aquí, bueno, completaciones y el tipo de espacios con estratos médicos, etc. Entonces, quizá debo introducir, ¿no es cierto?, con algunos ejemplos. Bueno, entonces, de acuerdo con la regla, de acuerdo con el postulado que escribí hace rato, y la solución de los estados de C5, 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 C5... ? Por esto que se debe haber un informe, y... C5 es un elemento en la comisión de la casa de plaza, es un estado de C5, C5. Esta es la regla dinámica. y la solución de esto, uno puede escribir esta actuación, esta representación, es decir, pensar que se mueven los estados, pero también hay otra representación en la que se mueven las observables, los que se le llaman la una representación de Schrodinger y la otra la representación de Schrodinger. La relación entre estos se genera de la siguiente manera, los estados viven en los operadores, en los pasos de la palabra de los operadores de la clase de plaza, dependiendo también por el E1, y el lugar de este, el lugar de el E1, es isométricamente sumado a los operadores aportados, son un espacio que es separado de la clase. Este es un mismo mismo que se da, el par de dualidades está dado de la siguiente manera, si tomamos ustedes R aquí y X acá, este es el par de dualidades. Entonces, uno puede escribir una ecuación dual a esta, y considera que quienes se mueven son las observables. La solución de esta ecuación se puede escribir de esta forma. Aquí es más o menos, si este es el estado inicial, la solución que tiene una forma como esta, donde aquí la exponencial era la ITH, H es uno que no da otro apunto, aquí tienes un pódromo aportado porque no hay problemas, y la exponencial es, bueno, es la exponencial que no da otro apunto, se puede trablar con la serie en este caso. O en los casos más interesantes, H no es aportado, entonces, hay que usar, está como funcionando, pero no es que está como la exponencial, pero esta es la forma en que aparece la solución. Entonces, uno puede, usando esta regla de dualidad, observar cómo evolucionan las observables en lugar de los estados. Y la única diferencia me parece ser un par de decimáticos. Y esta es la forma en que aparece la solución. Para tener esta expresión hay que usar aquí el rote, y hay que hacer unos cambios con, usando las normalidades en la casa. si estas son los observadores iniciales, que es cero, entonces, aquí, esto, usando la frase cíclica, uno puede pasar por acá, y obtiene y obtiene entonces esta expresión, que es lo que escribí aquí. La expresión correspondiente tiene la siguiente forma, a saber, la diferencia es solo un signo, lo que es H, y sería H, el sistema y el sistema y el sistema y el sistema y la acción. Entonces, uno puede trabajar en una representación, por ejemplo esta, observando cómo evolucionan los estados, o bien en esta, viendo cómo evolucionan las observables. Y el objeto que nos va a interesar, es de hecho una generalización de esto. Nos van a interesar las dos anticipaciones, de esta o de esta. Estos son los objetos que nos van a interesar. Estos objetos tienen propiedades, de estos, fómenos el grupo, por ejemplo, es decir, satisfacen esta propiedad, bueno, el primero, y todo sigue un poco de, más notación. Lo que llevamos nosotros a un grupo, ¿cuánto es por el marco? Es una generalización de esto, o de esta localización. Voy a tratar de explicarlo. La ecuación que satisface, por ejemplo, este semigrupo, que les habla como este. Y esta ecuación es la ecuación de Schrodinger, para un sistema que está aislado, es decir, aquí estamos, aquí se está considerando que el sistema no tiene interacción con el exterior, no hay intercambio de radiación, no hay intercambio de energía con el exterior, es un sistema grande que está aislado. De acuerdo con el costumado, la mentalidad cuántica, está ahí la ecuación, en ese caso. Pero nos interesa, a nosotros, trabajar con sistemas, que no están aislados, es decir, con sistemas atentos, y en ese caso la ecuación debe cambiarse por una un poco más general. Bueno, pues como no voy a escribir aquí, voy a escribir un L, este, ¿verdad? Donde este L tiene una forma muy especial. Este L va a ser un operador que tiene ciertas, ciertos operadores aquí.